En esta temporada, Cashco te dará Un sistema Sony, herramienta nueva, tool, laptop, google, ipad Mira entradas para Disney, Playstation 4, tele, HD Crucero para dos Joya con diamantes, muebles con estilo, 500 dólares Y las llaves y un carro nuevo Hasta el 19 de diciembre, cada empeño compra en Cashco Te lleva a un paso más cerca Cuenta con Cashco Gracias por ver el video